pues estamos a septiembre nueve del dos mil catorce hermano que pasa en tu vida porque tú quieres liberación eh quiero liberación porque yo desde muy pequeño he llegado a la iglesia a los trece años me bauticé pero he entrado y salido de la iglesia me han orado, he regresado, he ido a recibir los espirituales pero no me quedo y he sido líder de jóvenes, empecé con tres jóvenes y terminé un grupo de cien pero no terminé el proceso, me salí, este, me fui a Guadalajara, me fue muy mal siguiendo a la mujer según Cristiana y me fue de la patada entonces regresé a Cancún, no otra vez, se puede decir súper derrotado, empecé a llegar a la iglesia, me empecé a ir bien, dejé de ir, no diezmo, eh, ¿cómo se llama? Eh, conocí a una mujer, esa mujer tenía un amigo, yo tenía relaciones con ella y tenía este la santa muerte o la muerte porque santa no tiene nada y este eh y oraron por mí hace poco, hace como cinco meses, pero dejé de ir a la iglesia, dejé de desmar, nació mi hijo, este ahorita mi hijo pues se ha enfermado un poco, de hecho ayer lo nebulizaron, tuve que llevarlo al doctor, ahorita la hermana Doris, pues me da un poco de trabajo porque pues, o sea, yo soy apoyo, no, no trabajo diario, eh, yo quisiera crecer en la iglesia, este, a ver, por ejemplo, ayer me empezó a doler el pecho, un dolor en, en el estómago, eh, mi esposa, eh, bueno, no estamos casados, pero mi esposa, está en la cuarentena, como le decimos aquí, este, mi esposa dice que soñó que mi hijo tenía una serpiente encima, y este, que yo lo agarré y que lo tiré y se desapareció en unas gradas o unas escaleras que tengo, y luego soñó que un un espíritu la estaba ahogando, entonces, este, yo como le digo limpié la casa, pero, pero no la habitó Dios otra vez, entonces yo me siento muy mal, me siento que, que no puedo concentrarme, tengo muchas deudas, bueno, insisto, como treinta mil, cuarenta mil pesos que pago, pero los he pagado como tres veces, y no termino de pagarlos, eso me, 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 me da dolor de cabeza, eh, siento a veces que, que no soy yo mismo, eh, me siento mal, eh, a veces me entran una tristeza bien, fea, bien, fea, que, que hasta ganas de llorar me dan, este, trato de hacerlo bien, pero, ay, no sé qué me pasa, que, digo, mañana voy a ir a la iglesia, y ya no puedo ir, o sea, ya llega el día y ya, ya no me levanto, este, me enojo muy rápido, o sea, yo era una, un chavo muy alegre, y de pronto me he vuelto muy amargado, este, yo quisiera que, que Dios bendiciera mi matrimonio, poderme casar, o sea, ahora, mi esposa es hondureña, y ella no se podía casar conmigo porque no tenía papeles, estaba de, de ilegal, vamos a decir, aquí en, en México, arreglamos los papeles, eh, ya nació mi hijo, pero ahora no tengo dinero para casarme con ella, yo más que nada, yo quiero casarme porque, ni, para estar ante los ojos de Dios bien, porque, por ahí es una gran puerta de entrada para, para, para casarme, son, son cosas que, que a veces me pongo a pensar, y digo, será verdad, eh, la verdad, sí me siento un poco raro aquí, porque, pues, nunca lo, eso nunca lo había hecho, pero, vi varios videos que me mostró la hermana, una de una muchacha que no podía, que era buena para, le decían que era mala para, para hablar de la palabra de Dios, algo así, y este, la verdad, hoy, hoy igual ya se estaban complicando las cosas, nos salía la aplicación, bueno, etcétera, pero bueno, ya estamos aquí, hermano, y yo quisiera que, que, para que pueda yo ser liberado, pues, que pueda yo pagar esas deudas, crecer espiritualmente, porque, la verdad, este, no soy un hermano de esos que se, que le gusta nada más llegar a sentarla, a calentar la banca, no, no me gusta, a mí se me ponen a limpiar, yo desde que llego, yo digo, ¿en qué les puedo ayudar a limpiar, a barrer, etcétera, no? O sea, no soy de esas personas, pues, de que quieren llegar y, wow, y hacer el pastor, o el, la mano derecha del pastor, no, no soy así, pero me gusta, me gusta, trabajar en la obra de Dios, pero cualquier cosa llega y me desanima, pero también, porque me cuesta orar, me cuesta ayunar, son cosas así, no, no sé qué me pasa en mi vida, y este, la verdad, la verdad, he tenido, me he metido con muchas mujeres, porque, o sea, me he metido con mujeres y ni siquiera sé si, si me han hecho brujería, la, con la última que terminé fue la de Guadalajara, mi ex, y ella fue una mujer despechada que hasta tuvo problemas con, con, con mi esposa, le marcó para decirle que yo la buscaba y etcétera, ¿no? O sea, y la verdad, yo quisiera renunciar a todo eso, porque ya estoy harto de tanto pecado y de que me va mal día a día, o sea, no puedo salir, ¿se acuerda que usted me dijo que diezmara, pues empecé a sacar mi diezmo, lo tengo juntado, la hermana Dores me ha ayudado a sacar el diezmo, y este, y pues, por eso quisiera que, que, que orara, y también porque tengo diabetes, tengo veinticuatro años, tengo diabetes, toda la familia de mi papá ha sido diabética, y ya tengo un hijo, y la verdad, pues, yo quiero disfrutar a mi hijo, pero, en la roca que se llama Jesucristo, entonces, yo también quiero, porque yo siento porque, yo veo que muchos pastores tienen diabetes, pero yo digo, bueno, si son pastores, y si adoran a Dios, y Dios le dice que lo sanó, ¿por qué? O sea, no se ve, o sea, no es que yo sea incrédulo, sino que yo quiero, yo, yo pienso diferente, o sea, tengo una idea diferente de eso, de que si Dios te sana es porque ya se fue esa diabetes, y no, más sin embargo, sí, en ellos, y yo, por ejemplo, en mí, muchos dicen, ay, mi diabetes, pues, abrazan a la, a tu enfermedad, y no, yo quiero ser sano de eso, de, de la diabetes, mi mamá, mi mamá es líder de intersección, y no ha podido conmigo, más sin embargo, sí con mucha, mucha gente, pero no conmigo, y, este, tiene diabetes también, ella me preocupa, también quiero, quiero disfrutarla, mi papá murió en el dos mil nueve, y la verdad, este, quisiera yo, este, mi papá murió de, de diabetes en el dos mil nueve, y mi mamá tiene diabetes, tampoco, quiero disfrutarla un momento más, pero ahorita, cuando gano un poco de, de, de dinero, o sea, llegan las deudas y, y pum, para abajo, si yo le puedo decir que gano mil pesos mexicanos, me sobran cien pesos nada más, o cincuenta pesos para la semana, y así le ando perreando, como se dice vulgarmente aquí, la verdad, este, quiero cambiar mi vocabulario, quiero, quiero ser una persona de bien, responsable, trabajar en la obra de Dios, y, este, pero más sin embargo, o sea, todo, si eso Dios me lo permite, ¿verdad? Y la verdad, este, quiero ser diferente, quiero, quiero, quiero poder testificar que esta diabetes sí tiene cura, y que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, ya es cosa, introducción tuya, pues, más o menos completa, gracias al Señor, eh, vamos a hacer tu liberación, ¿ok, hermano, o qué? Amén. Hoy estamos a septiembre 9 del 2014, en, yo estoy aquí en Cero, Washington, acá en los Estados Unidos, pero no se encuentra en Cancún, México, usando la internet, la tecnología, para la gloria de mi Señor Jesucristo. Todos. Todos, ¿ok? ¿Qué dices? No hay opción, ¿ok? Todos, ¿ok? En nombre de Jesucristo. Todos. Todos, con la tecnología libre ahora. Todos, ¿ok? No hay opción. No hay opción. No hay opción. Alza la cara, demonio, alza la cara. No mordes eso, alza la cara. Demonio. ¿Quién eres tú, demonio? No mordes eso, responde. No, ¿qué demonio? Parece que tú no has entendido. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Tú estás por pecado, pecado que tu hombre cometió? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ok? O sea, que tú estás ahí por el pecado que tu hombre cometió? Esa es la puerta. ¿O no tú tú eras en este hombre? Así es. Tú vienes a robar, matar, destruir. Esa es tu naturaleza. Pero el problema fue el pecado. Este hombre lo ofendió al Señor. Ofendió al Señor. El Señor es santo, santo, santo es el Señor. Así es. De menos, ¿desde cuándo tú estás en este hombre? ¿Desde cuándo? Desde que tiene 15 años. ¿Qué pasó en la vida de este hombre que hace 15 años? ¿Tú has entrado? Veía. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Error de este hombre Se la puedo entrar a ti a este hombre ¿Cuántos demonios tienes en tu reino, demonio? Error de Jesús, ¿cuántos? 163 ¿Lo puede sustentar ante el tren de jugador que dice la verdad? No Error de Jesucristo que diga la verdad siempre Somos Ocho poderosos Ocho poderosos que no nos vamos a ir ¿Lo puede sustentar ante el tren de jugador que dice la verdad que son ochos? ¿Y de los ochos tú eres el jefe de ahí? ¿Lo puede sustentar ante el tren de jugador que tú eres el jefe de esos ocho demonios? Sí Soy la diabetes Eres un demonio muy conocido popular en el mundo entero Sí ¿Quieres darle un mensaje tú al mundo entero acerca de la diabetes? ¿Cómo trabajan ustedes? Nosotros trabajamos y entramos por medio de la gula Por ahí entramos cuando no cuidan el templo de Dios ¿Me entiendes? Sí Entra por la gula No entienden No cuidan el templo de Dios Pecado Sí Ok Ahí nos abren puertas Pastores Gente Normal Gente que Gente que piensa que está bien ante los ojos de Tú lo sabes Tú lo sabes Por eso entramos Y No me voy a ir de aquí Ok Tú tienes ocho demonios ahí en este hombre Y en la familia de este hombre tienes más demonios Sí ¿Tienes cuánto? Seis ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador? Quizá la verdad Sí ¿Qué daño parte la diabetes? ¿Qué daño tú le estás haciendo? ¿Le has hecho? ¿O estás haciéndole? Que no Regrese ante Dios Ok No Y por mí Que Que su carne sea más fuerte ¿Cómo? Que su carne Esos deseos de la carne sean más fuertes Ok 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 Yo lo he engatusado ¿Cómo? Muy fácil ¿Cómo? Venga tú Muy fácil Muy fácil Sí, ok O te hemos oprimido ¿Me entiende? Ok ¿Y es el trabajo de ustedes? Es el trabajo de ustedes ¿Por la puerta fue el pecado? Sí Ofenden al señor El señor Santo 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 El señor Ok No ¿Qué dijiste? No Ok Entonces tu nombre Tu nombre es Es Diabetes Soy el espíritu más conocido ¿Más qué? Más conocido Oh sí Sí Yo destruyo Y no lo pueden sacar Así es Uno de los demonios más populares del mundo entero Y fuerte El diabetes Sí Aunque diabetes Tú conoces bien la palabra de Dios de Betis Muy bien Y siendo uno fuerte Quiere decir que es uno bueno Que conoce mucho la palabra de Dios A lo que ha autoridad Porque nadie que sea fuerte Nadie que tenga autoridad Va a desconocer lo que ha autoridad Tú sabes que la autoridad Tú sabes que la palabra de Dios Muy bien Porque la palabra de Dios Para obedecerla totalmente Por si Por el pecado Esto me gusta En este hombre Ok diabetes Claro Y si tengo derecho Así es A él Así es Así que no me voy a ir Así es Escúchame bien Parece que no has entendido Este hombre Es de Cristo Y este hombre le ha pido perdón a Dios por su pecado Tú lo sabes Tú lo sabes muy bien Y tú sabes que si le ha pido perdón a Dios Por el pecado Por su pecado Y por su pecado Que no está arrepentido El Señor lo ha perdonado Al Señor lo perdonó Tú lo sabes muy bien El Señor lo perdonó Así que el pecado Así que el pecado de este hombre Que el lugar Tú estabas ahí Que era la base Se quitó ya Ya el Señor lo desapareció Ya se lo quitó Quiere decir que el trabajo Tío en este hombre Se acabó Jesús pagó por este hombre Pagó No pagó Jesús por este hombre Así es Pagó Pagó la libertad De este hombre Tú te caes de último Diabetes ahí Pero todos tus demonios Que están en Tus ocho demonios Que están ahí Con todo lo que están Alrededor de la familia De este hombre Todo Recojan todo Empaquen todo No dejen tampoco Una enfermedad No dejen nada Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús De este hombre Fuera de ahí Hombre que ha libre Ahora Tú te caes de último Diabetes De último Tus ocho demonios Se van enseguida Fuera de ahí En el nombre de Jesús Para siempre Nunca más voy a entrar Este hombre Ni nada Que hay su pago Por este hombre Me calibre ahora En el nombre de Jesús Por ahí De ahí Todos se fueron ya ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? 6 Ok Todos te van a tu reino ¿No? Todos te van a tu reino Tú eres el jefe Pero yo no me voy ahí Dese Parece que tú no has entendido De Betty Tú no has entendido De Betty No, yo soy el jefe Correcto Es el jefe Parece que tú no has entendido lo que significa lo que es mi colo que eso es una puerta al barrio una pregunta jesús su sangre de ramo sí o no si yo estuve correcto pago por este hombre sí o no sí así es para la libertad de este hombre tú sabes lo que significa eso así es y así es ok todos tus sedimos nos hagan siga el nombre de este hombre los sedimos que están y se van para siempre en el nombre de jesucristo y muchos hombres grande de inmediato es un pago por este hombre y tu marca libre jesús el rey de reyes pagó en el nombre de jesús mi señor por ahí no vuelvan a entrar más a este hombre en el nombre de jesús mi señor la vez que es la tuya solo un solito hay diabetes de tu solo hay sí o no el número de eso responde hasta la cara debe de alza la cara cuando quiero un diabetes yo lo puedes sustentar ante el nombre de jubba dios que es la verdad lo que debe de tu turno debe de tu turno no recuerdo todo debe de este hombre debe de ti no ahora siempre y te envió fuera el nombre de jesús nunca jamás en el nombre de jesús fuera de baile para libre ahora jesús pago este hombre a preso de sangre la libertad de este hombre y no me queda libre para siempre no siempre no no es no 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 en mi hombre libre y sana a preso de sangre jesús lo compró a este hombre limpio sus pecados la fornicación esta es la pornografía esto me queda libre ahora y sano en el nombre de Jesucristo como tu hermanazo dale las gracias a Jesús no sé, pero me empezó a tendrar bien feo el cuervo dale las gracias a Jesucristo hermano ay ay gracias Jesús gracias el toro se lo merece Cristo vive hermano y es tan maravilloso que todo lo que yo pensé y que ya pensé que yo estaba perdido pensé que que ya él no no creía en lo que usted hacía porque eso no es brujería ni nada de eso o sea no me refiero a eso sino que es rara la forma pero Dios 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 hace la manera como a él le place ay me siento tan rico tan tan liviano siento como que ahorita me bañaron y así como un bebé ay es una emoción amén gloria al señor hermano ay Dios mío el vive y reina por los siglos de los siglos amén y es tu señor y mi señor hermano nos ama amén un amor increíble un amor increíble hermano si hermano si le doy gracias a mi señor Jesús porque me liberó y porque tiene un varón como instrumento que es usted y por mí yo no lo hubiera conocido fue el desmanjador y que me lo presentó por videos y yo no era incrédulo la verdad o sea me entraba la duda así como de que será verdad pero ya lo comprobé y eso lo tiene que saber mucha gente que Cristo libera porque en las iglesias están cegadas y ahorita no pueden no se pueden liberar ellos mismos ellos están yendo en el camino incorrecto porque somos una iglesia y la iglesia es donde habita la presencia de Dios y es donde nosotros debemos de ser sanos siendo pastores hermanos o visitas ¿eh? y eso no pasa aquí le hago una invitación a Cancún cuando usted tiene las puertas abiertas en mi casa puede venir a predicar y aquí lo esperaremos con los brazos abiertos hermano gracias hermano gracias hermano gracias hermano cuando Dios disponga caer por allá allá estaremos para la obra de Cristo hermano gracias por la invitación gloria a Jesucristo hermano cierro los ojos cierro los ojos cierro los ojos tranquilo tú tranquilo tranquilo nombre de Jesucristo llamo al demonio la santa muerte sale esa oscuridad se pone las rodillas detrás de Jehová Dios ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿quién eres tú? nombre de Jesús ¿quién eres tú? nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿estás por pecado que este hombre cometió? ¿estás por pecado que este hombre cometió? problema del pecado problema del pecado no te darán a este hombre sino de malvora pecado ¿qué puerta abrió este hombre pecado? ¿qué pecado fue? ¿no qué? ¿no fue pecado? brujería ¿qué? ¿fue brujería? wow ¿estás por pecado? hasta que fuiste enviado este hombre fue este enviado y luego como tú fuiste enviado por tu espacio de cual te mandaron a hacer ¿qué clase de brujería hizo en este hombre? ¿estás por comidas o qué? foto muñecos ¿qué? ¿hacero muñeco este hombre? ¿hacero muñecos? ok ¿tú sabes que el tiempo tiene que ver se acabó ¿no? ¿ante este tiene algo que decir? antes de irte ¿tienes algo que decir? ok recoge todo ¿ok? empaca todo este hombre no ve nada en él ni demonios ni enfermedad ni en él ni en su familia en el trabajo en ninguna parte ¿ok? recoy recoy todo empaca todo en el nombre de Jesús mi Señor y te envío fuera para siempre este hombre en el nombre de Jesús fuera de ahí este hombre calibra ahora para siempre te arranco con todo en el nombre de este hombre con todo con todo calibra esa brujería fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús mi Señor ahora va cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías que tú me la han hecho todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos toda la palabra de maldición que la han hecho toma que atraer muñecos fotos comida bebida todas en el nombre de Jesús todas las cancelo ahora mismo todas quedan canceladas todas 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 incluyo que la han hecho los antepasados y que te ha afectado a este hombre todas todas en el nombre de Jesús todas las cancelo las va a apagar la computadora hermano va a apagar la computadora te ordeno el nombre de Jesús no apague la computadora en absoluto te lo prohíbe el nombre de Jesucristo te va de ahí fuera de ahí se acabó tu trabajo se acabó se acabó se acabó tu trabajo en este hombre se acabó yo te envío en el nombre de Jesús ahora mismo de mi señor Jesucristo para adentro ahí no tú con todo tu reino en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 de ahí porque si hay derecho legal estar en este hombre ya ahora como está el demonio a ver si seguimos no se preocupe a ver como dice a ver que pasó que pasó allá cuenta no te tengo por qué contar en el nombre de Jesús claro que me hay que contar ok ¿por qué apagaste ese computador? ¿tú sabes que tú no vas a hacer eso? no quiero irme de aquí no yo sé que no te quiere decir de ahí eso lo sé yo 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 cuando escuché que me iba a querer sacar créeme que no no estoy de acuerdo y no me voy a ir yo sé que no está de acuerdo y yo sé que no te quieres ir eso lo sé perfectamente yo ahora tú conoces bien la palabra de Dios la conoces muy bien hasta mejor que este hombre hasta mejor que muchos pastores ¿la conoces o no la conoces? sí claro que la conoces tú sabes lo que es pecado y no pecado cuando la persona peca cuando la persona peca el señor que es santo él es santo tú sabes que el señor es santo 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 es el señor ya no sigue me está quemando y cuando la persona peca te prohíbe el nombre de Jesucristo que hagas otra vez tú de apagarse el computador te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo ¿y qué me vas a dar? y cuando la persona peca cuando la persona peca entran ustedes porque el señor se aparta porque el señor es santo 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 es él pero tú ya sabes quién soy eres diabetes eres diabetes ¿quién eres tú? ok entonces la persona peca el señor que es santo él se aparta porque él aborrece el pecado de hecho yo ¿tú qué? soy la brujería que no te acuerdas oh brujería ah tú fuiste que soy tú te envías por brujería ok un poquito con detalles soy muy bonito el nombre de Jesús te ordeno prende prende la cámara por favor el nombre de Jesús prende la cámara no apagues ahí no apagues ahí va a apagarlo hermano no apagues el computador no lo apagues en el nombre de Jesús les te ordeno que no lo apagues ya no apagala en el nombre de Jesús ya no lo apague no apagala obedece estamos ante el gran trono de Jesús de Nazaret obedece así es estamos estamos ante el altísimo el sac estamos ante el altísimo el muerto supremo demonio de brujería tú estás ahí porque te enviaron brujería hacia el trabajo a este hombre destruirlo si yo que tú viste a mí hicieron fotos foto o por muñecos muñecos que hicieron con ese muñeco el nombre de Jesús lo hicieron con su muñeco lograron hicieron oraciones lógico hicieron oraciones demoníacas y lo enterraron le pusieron lazos ahí agujas le colocaron todas esas cosas por eso es que tú no te puedes por eso es la atadura es la atadura que tienes tú sobre este hombre no te dejes ir por la atadura que está ahí o no tú tú habrás sido esta obra hace rato tú sabes que el hombre de pertenencia de Jesucristo Jesús de Nazaret y fue con preposición de sangre ahorita aguanta esa atadura que hicieron ahí y esa atadura no estuviera ahí tú no estuviera en este hombre la única forma que se vaya que te vaya tú y que esa atadura se rompa se destruya la única forma la única forma y eso es lo que se va a hacer ahora este hombre es de Jesucristo y Jesús pagó un preso porque toma preso de sangre tú lo sabes muy bien tú lo sabes muy bien yo en el nombre de Jesucristo envío la espada que la palabra de Dios es donde está y meto la espada donde está enterrado ese muñeco en el nombre de Jesucristo y con la punta de la espada le quito todo lo que le colocaron encima le colocaron cadenas el lazo se la quito en el nombre de Jesús le saco todas las agujas se la quito en el nombre de Jesús de la cabeza cuerpo todo en el nombre de Jesús cancelo todos conjuros rezo conjuros para la normalización hicieron ahí todos los trabajos de muñeco todos conjuros en el nombre de Jesús todos los cancelos totalmente los cancelo en el nombre de Jesús saco ese muñeco el nombre de Jesús lo limpio totalmente el nombre de Jesús rompo toda relación de ese muñeco contra este hombre en el nombre de Jesús todo lo anulo es el que es un simple muñeco ahora mismo ahora en el nombre de Jesús con la punta de la espada rompo destruye ese muñeco lo destruye totalmente se acabó el demonio al tránsito se acabó en este hombre recoge todo este hombre en el nombre de Jesús y te envió fuera y te envió para siempre toma el calibre ahora en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre fuera de ahí el nombre es libre ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí di soy de Jesucristo repite soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró di gracias Jesucristo gracias Jesucristo por liberarme por liberarme amén 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 abrozo hermano amén yo quería hablar pero no podía cuando se apagó la computadora no me dejaba me estaba oprimiendo lo único que sé es que Dios me liberó antes de que se apagara la computadora cuando me dijo que oráramos sentí un dolor horrible en la espalda como dos huecos que se abrieron no sé, desconozco pero me dolía bastante ay no sé estoy sintiendo una paz la paz de Cristo hermano yo te libero hermano hermana Doris muchas gracias un buen trabajo y perdone que usted marcó el teléfono se cortó y usted me marcó acá tenía el celular apagado hermana sí, no me contestaba y luego estaba burlándose de mí que tiene a mi hijo que a todo que ay estaba diciendo cosas dice ahí está tu hijito yo te lo tengo que ha entrado ahí que tiene puesto muchas cosas fíjese sí hermana no me di cuenta que estaba en el celular apagado hermana aunque intenté marcarle a usted pero no puede comunicar con usted no puede comunicar en México no sé qué pasa ah, sí sí, luego estaba burló otro que tiene también de burla porque se burlaba mucho sí, de verdad sí, de hecho sí lo que hace que es un trabajo un buen trabajo hermana y vamos así con este hombre que está durante el libre sí la probabilidad es una realidad el pecado es una realidad el pecado es tremendo el pecado uno peca hermano uno o sea la consecuencia del pecado tremenda consecuencia del pecado sí nunca había yo sentido o sea esto o sea nunca había sentido algo siempre oraban por mí y yo este sentía pues el fuego del Espíritu Santo pero así como es que de pronto como que te mueve en la silla pero no es es la carne que no sé cómo no la puedes controlar y ya o sea o sea estoy consciente pero no me dejaban hablar así así me sentía pues pero escuchabas todo lo que yo 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 escuchaba pero yo el que obedecía era el otro que se quedara quieto yo quería prender la computadora no sé pero así me pasó pues sí para que esto es una realidad esto es una realidad pues tenemos un tema sobre Jesurito que es la clave amén de caso el nombre de Jesús llama el demonio de las deudas de hecho hay varios demonios de las deudas ahí es el trabajo de ustedes robar matar destruir pero el demonio más poderoso que tenga que tenga en deuda este hombre que afecta este hombre la parte económica de ruina ¿estás ahí? ¿estás ahí el demonio? ok el nombre de Jesús llama el demonio de la ruina a la oscuridad ¿quién está ahora ahí? el nombre de Jesús llama cualquier demonio relacionado con este hombre ¿quién está ahí? el nombre de Jesús ¿quién eres tu demonio? este es el de la ruina ¿ok? el demonio es un demonio un demonio muy ocupado en el mundo entero ¿dónde arruina? ¿está alguno de ustedes ahí? ¿tienes algo que decir? ¿a la gente arruina? ¿tú estás por pecado este hombre de pecados? el pecado el pecado ¿no? ¿o prestan al señor? ¿dónde han que supieran lo que es el pecado ¿no? no pecaran la consecuencia el señor el sol sufre porque pecan él es santo él es santo 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 ok de bueno tú sabes que este hombre este hombre fue perdonado ¿no? el nombre de Cristo ok bueno bueno recuerdo todo este hombre que todo incluso la deuda todo nombre de Jesucristo te va a todos los demonios te va a todos los demonios y tanto los demonios que están arriesgados alrededor de este hombre en los acreedores en la esposa, hijo, no sé amistades todo todo y se te me le den plata también también se te me le den plata la vida de este hombre fuera de ahí todos este hombre libre de deudas de ruina económica por ahí el nombre de Jesús me calibra ahora me fue perdonado ya Jesús en la cruz claro pagó un precio para este hombre con la sangre de él tengo el tiempo que sufrir más este es sufición Jesús lo compró este hombre la cruz de sangre todo fuera de ahí con la sangre de Jesucristo es suficiente toma la nueva criatura me va a servir al señor Jesucristo para todo ahí en nombre de Jesús todo fuera de su bolsillo de su cartera si me estoy ubicado de nuevo sacan este hombre para siempre en el nombre de Jesús me calibra ahora fuera 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 de ahí en el nombre de Jesús de Nazaret sacan todo este hombre alza la cara alza la cara sacan todo este hombre en el nombre de Jesús por el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús me quita más peso de encima. Gracias a Dios, mi Padre Celestial, mi Señor Jesús. Amén. Ustedes van a trabajar ahora, ¿no? Pues ahorita ha estado bajo, yo saqué la licencia federal para trabajar en transportadora de turismo, pero ahorita es la temporada baja, y ahorita por mientras voy a estar de apoyo acá con Doña Doris, y hay un señor que me ofrece el trabajo de vender cochinita pibín, no sé si la conozca, y por mientras ahí, en lo que vuelve a subir la temporada, pues también le voy a pedir a Dios un trabajo bueno, donde yo le pueda servir a él. Amén. De hecho, ya tú estás bajo bendición, te preocupes. Amén, hermano. Aunque esté en temporada baja o alta, eso tiene nada que ver con la bendición de parte de Dios. Amén. Todo es diferente. Fíjese que hasta los pies los tenía entumidos, y ahorita siento como que meramente llega la circulación. Ya lo siento livianito. De hecho, así es. No lo siento. El dolor de cabeza que tenía, se me está quitando. Así es todo. Amén, hermano. Entiendo que ustedes trabajan, ustedes van a trabajar ahora en el negocio ahora con hermana, con Doris. Sí, con hermana Doris. ¿A qué hora van a trabajar? Hoy descansan, pero mañana trabajan las 3. Hoy descansan, ok, ok. Ajá, yo nada más trabajo 3 días y el día que se puede cubrir, pero pues la verdad con eso... Ok. Entonces, ¿demos un descanso de media hora? Ah, está bien, perfecto. Está bien, hermano. Está bien, te recupera y... No, no se preocupe. Está muy bien. Dios me va a bendecir, yo lo sé. Y este... Pero sí me gustaría que orara también por mi hijo. Mi hijo se llama Uriel Romero Sánchez. Todavía no lo hemos asentado. Tiene 22 días de nacido apenas. Ok, cerra lo soma, cerra lo soma, por favor. La orden es para todos. Para ustedes, todos demonios. Lo digo es que todos, todos, incluidos los demonios generacionales, de las maldiciones generacionales, hasta el presente. Les saludan a este hombre, para siempre. De él, de sus hijos, niñas, esposo, todo. En el nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Todos. De inmediato. Nunca va a volver a entrar este hombre en su casa. En el nombre de Jesucristo. Fuera de este hombre, todos. Se levantó enfermedad, todo. En el nombre de Jesucristo, todos. Por ahí. También en los demonios de fornicación, voltero, todos. Todo lo que va a ver, razón sexual, todo. Mentira, todo. Envidia, rencor, ira, todo. Burla, todos. Este hombre ha sido perdonado. Todas las maldiciones que este hombre tenía, por los pecados que este hombre cometió. Por las maldiciones que cometieron los pecados de los antepasados. Abuelos, padres, todos. Quedaron todos anulados. Porque escrito está, maldito es el que el colgado humadero. Jesucristo, mi señor, se hizo maldición. Para él llevar todas las maldiciones en su cuerpo. Y ser libre, este hombre, la humanidad de maldiciones. Así que entonces, ¿qué hacen este hombre nunca más? Fuera de ahí. Fuera de ahí todos. A mí, sigan, sigan, sigan orando, sigan orando ahí, sigan orando, por favor. Ahorita, como que, me quedó un dolor de cabeza aquí, 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 meramente aquí. Un pedacito de aquí, de esta parte de la cabeza, así. ¿Se te fue? ¿Se te fue? Ajá. Sí. ¿Qué? ¿Usted no? No, cuando él, cuando usted estaba orando, se sentí ese dolorcito aquí. Y ahorita ya hacemos plástico. Ok, todo está bien. Cierra los ojos, por favor, cierra los ojos ahí. Todos. Todos. De su cabeza. De sus oídos. De su entendimiento. Desarrollan el nombre de su abdomen, de sus entendimientos, de sus emociones. Todos. De sus oídos. De su vista. De sus ojos. Todos son este hombre. Están de su espalda. No sé qué. Ni un solo demonio que estuve en la espalda. Esto me ha sido. Jesús. Esto me lo perdonó. Pagó por un precio por él. Ese precio es de sangre. Sangre santa. Llena de amor. Este hombre fue rescatado de reino de las tinieblas. Ustedes no pueden estar en el reino de la luz. A otro demonio. Este hombre pertenece al reino de la luz. Este hombre. Nueva criatura es. Usted no puede entrar en este hijo de Dios. Usted lo sabe muy bien. Así que todo lo de su cuerpo en el nombre de su estómago es para siempre. De su espalda. De su estómago. De su corazón. Todo. Tristeza. Soledad. Depresión. Estrés. Todos. Todos. Todos están en el nombre de Jesús para siempre. Enfermedad. Muerte. Santa muerte. Todos. De su parte íntima también. De su estómago. De sus manos. Pies. En el nombre de Jesús. Todo este hombre. Destruye todas las cadenas que tiene este hombre. Le han puesto. Para que este hombre no avanzara. En el nombre de Jesús. Todo lo destruyo. Todos los lazos. Todo lo que me han puesto. Todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Por la sangre de Jesús. Cristo me queda perdonado. Su perdonado. Ha sido lavado. Incluso iniquidades han sido quitadas. De la vida de este hombre. Que es la causa por la cual estaba en este hombre. El demonio. Este hombre queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Totalmente libre. Y su esposa. Sus hijos. Hijas. En el nombre de Jesús. Todo el libre. 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 Por el precio. Que Jesucristo pagó por él. En la cruz del Calvario. Este hombre era culpable. Tiene que pagar. Claro que era culpable. Tiene que pagar. Claro que tiene que pagar. Tiene que pagar. Claro que tiene que pagar. Lo que la paga el pecado es muerte. Tiene que pagar. Para eso Jesús se puso en el lugar de este hombre. Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Pero Jesús lo sustituyó en la cruz. Deuda tu cantidad es cancelada. Jesús lo sustituyó en los muertos. Él está sentado a la herida de Dios Padre. Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Y Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Y Jesús lo sustituyó en la cruz del Calvario. Este hombre también vive para Jesús. Así no puede caer ningún demonio en este hombre. En absoluto. En absoluto. Suéltalo para siempre. El nombre de Jesús. Que me equilibra ahora. Fuera de todos Para siempre Fuera todos Todos fuera de ahí Para siempre De inmediato De inmediato Deuda cancelada Deuda cancelada Deuda cancelada Por la sangre de Jesús que herramó Así que todos rápido En el nombre de Jesús Mi Señor Rápido ahí Fuera rápido Para siempre No se cae en nada inmundo En este hombre Porque este hombre Ha sido santificado Por la sangre de Jesús Ha sido justificado Ha sido redimido Ha sido rescatado Este Hijo de Dios Así que todos Son arrancados De raíz de ahí Desarraigados De raíz En el nombre de Jesús Desarraigados Totalmente Desarraigados En el nombre de Jesús Totalmente Fuera de ahí Para siempre Fuera para siempre Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Fuera para siempre este hombre Para siempre Es la palabra de Dios Que lo justifica este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Recalibre ahora Sacan todos Todos Incluimos uno de pactos De pactos También se van todos De ahí Estos pactos Que eran totalmente Anulados En el nombre de Jesús Por el pacto De sangre Pacto supremo Eterno De Jesucristo En la cruz del Calvario Fue deseado A precio de sangre Así que no sé Que hay un sueño Ni de pactos De ahí Tienen que irse Totalmente El trabajo de ustedes Acabó en este hombre Este hombre vive La vida abundante Que Jesucristo Lo redimió Vida abundante En todas sus áreas Todo lo que toca Este hombre Queda prosperado Queda bendecido Porque no es él Es Jesucristo Es la justicia De Jesucristo Es el poder De Jesucristo Es la fortaleza De Jesucristo Es la bendición De Jesucristo En la cruz del Calvario Eres libre hermano Amén hermano Amén Que Dios te bendiga La gracia a Jesús Amén Gloria a Dios Hasta me quedo Ardiendo la espalda Gracias a Jesús Gracias a Dios Amén Gracias a Cristo Jesús Amén Pobre el Señor Amén hermano Mantenga la libertad Hermano Ahí tengo los videos En la página mía Cómo mantener la liberación Verlos Tienes que verlos Tienes que memorizar Palabra de Dios Memorizar Volverte un guerrero Un guerrero espiritual Un guerrero Un guerrero En oración Oraciones activas Oraciones de poder Tienes que hacer Amén hermano Para que pueda Mantener esa liberación Y santidad Santidad Todo lo que es pecado Desechalo Amén hermano Todo lo que es pecado Igual enfermedad Dolor Lo que sea Desechalo En el nombre de Jesucristo Hermano Amén ¿Alguna pregunta Hermano? Solamente Este Bueno Ya eso lo sé Pero Este Cuando yo me case Con mi esposa Y ya puedo Estar con ella O sea Claro No te cases Ahorita no Es mejor Mejor mantente Mantente en santidad Amén hermano Amén Ni maturbación Nada Ok Sí, sí, sí Hermano Búscate 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 Cállate rápido Si para casarse Cállate hoy en día Eso es rápido Ante un notario No sé Un México notario Ajá Eso es rápido Eso no cuesta nada Sí, o sea Lo que le Por el civil O por la iglesia también Pero lo ideal Fuera por la Parte ya Pero parte Con la parte económica Ahora Pues métete Con la parte civil Ahora Sí, sí, sí Ahorita Más que nada Fue por lo económico Que no me he casado Con ella Claro Hazlo Honora a tu esposa Con tu matrimonio Honrala Amén hermano Amén Oye hermano Este Y el video Lo va a subir De mi liberación Para Bendición Claro Sí, porque yo tengo Yo quisiera disfrutar Yo quisiera disfrutarla Porque es mi mamá Soy hijo único Y este Y quisiera que sanara De eso No sé si igual Bueno, yo le voy a comentar De esto Y que Podríamos tener una plática Con usted Amén Amén hermano Claro que sí Claro que sí Me dio cuenta Que hay un demonio Había un demonio De la vida ¿Te acuerdas? Había un demonio De la vida ¿Te acuerdas? Ajá Hay un demonio De la vida En esas cochinadas ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te encuentras? Ahorita me siento bien Me siento bien El dolor de la espalda Se me fue Como estaba llorando Yo le iba a decir Que orara por mi espalda Porque yo sentía algo feo ahí Pero se me fue Este Me siento fresco Créeme Que tenemos el ventilador aquí Y yo cuando llegué Estaba sudando Y sudando Y sudando Y ahorita ya me empieza a refrescar Ya no me duele la cabeza El dolorcito que tenía Se me quitó Porque se me tapaba Los oídos también Y todo eso se fue Gracias a Dios Amén Gloria a Jesucristo hermano Amén Gloria a Dios hermano Amén Aleluya Estamos a septiembre 9 del 2014 Mira Se encuentra en Cancún México México querido A ver cuando Cuando viene para acá A visitarnos hermano Ahí hermano Un día tu hermano Un día tu ahí Me avisa Ah bueno Pues si ya me enteré Que va a Guadalajara Y otras ciudades Y Cancún No lo viene a visitar Hay que esperar Que Dios hermano Habrá puerta ahí Para poder ir allá Amén hermano Y vamos a trabajar en eso Ya verás Gracias a vosotros Gracias a vosotros